Y ayer el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso por peculado, fue llevado de emergencia a una clínica particular en la capital del estado porque presentó un alto incremento, se le subió la presión, vaya, presión cardiovascular, su abogado Juan Carlos Mendoza dijo que el exmandatario fue sacado del cerezo número uno para ser atendido por estos evidentes síntomas de una afección cardíaca. Esta es la segunda vez en que César Duarte ya sale de este centro penitenciario por temas de salud.